Bueno, ya ven, estoy en pleno corazón del río Morales. Muchas veces lo he recorrido, he pasado por aquí en vía hacia el Banco Magdalena, hacia La Gloria, hacia Arenal del Sur, o mejor, no tanto a Arenal del Sur, sino al sector de Las Palmas y al frente de Buenavista. Todo este río lo he recorrido, pero es rico pasar con ustedes en todo el corazón del río Morales para que ustedes puedan conocer lo que aquí estamos viviendo nosotros.